Toronto, la ciudad más poblada de Canadá. Un contraste perfecto entre naturaleza, una historia apasionante, edificios que te dejarán sin aliento, un estilo de vida que se pasea entre lo agitado de una gran urbe y al mismo tiempo lo relax que caracteriza la cultura canadiense. En este video vivirás conmigo mis primeras impresiones al estar aquí por primera vez en una ciudad que está preparada para vivir la mayor parte del tiempo en temperaturas bajo cero pero que cuando llegue el verano se viste con sus mejores colores. Quédate hasta el final de este video porque haremos un review de sus medios de transporte público, probaremos su comida típica y te llevaré conmigo por los principales lugares que no puedes dejar de visitar que hacen de Toronto una ciudad que te dejará sin aliento. ¡Hey! ¿Cómo estás? Una nueva aventura está comenzando. Mucho gusto si por casualidad no me conoces. Yo soy Oscar Alejandro y te quiero dar la bienvenida a la impresionante ciudad de Toronto acá en la provincia de Ontario en Canadá. Y digo impresionante porque te quiero contar que tengo muy pocas horas acá desde que llegué. Es mi primera vez en esta impresionante metrópolis y te quiero contar que en cada paso de hoy sin duda alguna esta ciudad me está dejando sin aliento. En esta aventura te voy a tratar de resumir mis primeras impresiones y de todo lo que tienes que saber antes que vengas a visitar la ciudad más grande de Canadá y sobre todo te voy a estar contando cómo se siente la ciudad de Toronto en su reapertura a los turistas luego de que estuvo cerrada para extranjeros durante mucho tiempo. Para que tengas una idea de dónde estamos comenzando este recorrido pues me encuentro justamente en el centro de la ciudad y esos dos edificios que se encuentran mis espaldas conforman el City Hall de Toronto. Si lo tradujéramos al español es la alcaldía donde gobiernan las autoridades municipales. Justamente al frente se encuentra una enorme plaza en el centro está esa hermosa fuente que de noche se enciende bien bonito y están las letras del símbolo de Toronto. Para que vengas y te tomes una bonita foto. Quiero darte de mis primeras impresiones de lo que estoy sintiendo a pocos minutos de haber llegado a Toronto por primera vez. Honestamente quiero decirte que estoy un poco en shock pero positivamente. Lo primero que quiero contarte es que nunca me imaginé lo masiva que podía sentirse esta ciudad. Masiva según mi punto de vista es una ciudad llena de rascacielos. Este downtown acá en la ciudad se parece muchísimo a Nueva York. Mira este edificio que está justo detrás de mi hotel. Mira la parte de atrás. Muchos edificios por allá también. O sea esto es impresionante. Punto número 2. Si viste mi vídeo anterior en el que te conté cómo ingresé a Canadá y si por casualidad no lo has visto está apareciendo acá el vínculo en la parte de arriba. Pues sabes que me vine desde la frontera de EEUU hasta Toronto manejando un carro. Pensé que podía ser una buena idea pero cuando llegué me di cuenta no solamente que acá en el centro de la ciudad si bien es cierto hay bastantes estacionamientos estos son todos bien costosos. Por ejemplo estamos hablando de que cada media hora te la cobran en 5 dólares canadienses. Te podrás imaginar cuánto tiempo necesitarías tú parquear tu vehículo si vienes de paseo acá por la ciudad. Y por ejemplo hablando del hotel yo escogí precisamente donde me estoy hospedando porque en la página web claramente decía que tenía un parking disponible. Y esto puede ser un poco tricky y puede ser un poco truculento porque te pudieras imaginar ah en el hotel me incluyen el estacionamiento. Pues la respuesta es no. Muy pocos hoteles por no decir ninguno acá en el downtown de la ciudad te incluyen el precio del estacionamiento en la habitación. Y cuando me fui a registrar me dijeron que tenía que pagar 25 dólares diarios por la pernocta del vehículo dentro del estacionamiento del hotel. Lo cual puede incrementar muchísimo el costo de tu habitación si vienes a pasar varias noches. Estoy pasando por debajo del metro y se escucha. A ver ¿puedes escuchar? Ese sonido, ese ruido es como música para mis oídos. Me encantan los sistemas de transporte público y siento según lo que he podido ver que acá en Toronto hay uno muy eficiente. Está el metro, está el tranvía y estoy seguro que más adelante en esta aventura te contaré qué tal mi experiencia en el transporte público acá en Toronto. Porque definitivamente según lo que estoy sintiendo en este momento esa es definitivamente la mejor manera para transportarse acá en esta ciudad. Yo creo que si quieres conocer bien a una ciudad es importante conocer su historia y quiero contarte que el crecimiento de Toronto en gran parte comenzó por la industria del whisky y es que justamente ese es el lugar donde nos encontramos en este instante. Quiero presentarte el lugar donde antes existía la destilería de Wooderham & Wards. Justamente estamos en el lugar donde se encontraba esa enorme fábrica de whisky que dio pie al crecimiento, a la expansión de la economía de la historia de Toronto. Esta destilería se fundó en 1832 y exportó whisky para todo el mundo. De hecho dicen los récords que en este lugar se destilaron más de 2 millones de galones de whisky para todo el mundo mientras funcionó. Hoy en día este enorme lugar está convertido en un centro comercial, vamos a decirlo así, donde puedes encontrar tiendas, restaurantes, bares, lugares para que vengas a comprar cositas e incluso toda la zona que se llama el distrito de la destilería es también un lugar residencial donde podemos encontrar edificios como este. Es un lugar increíble, lleno de historia, bien cerca del lago que definitivamente tú no puedes dejar de conocer. Y ya que estamos hablando de historia quiero presentarte al edificio que se encuentra detrás de nosotros y fue, escucha bien, el primer rascacielos de la ciudad. Y es que fue construido en 1891 por el presidente de la compañía destilera de whisky que te acabo de presentar, el señor Wooderham. Pero saca cuentas, tan solamente tiene 6 pisos, un poquito del sótano y el último piso donde nos imaginamos que daba la presidencia de la compañía. Evidentemente lo llamaban rascacielos porque en aquel entonces, por 1892, no había una edificación más alta que esta. Hoy en día es uno de los íconos de la ciudad y es un lugar perfecto para tomarse increíbles fotos. Hemos llegado a una parada importantísima en esta ciudad y quiero darte la bienvenida al Dundas Square. El Dundas Square es justamente la plaza donde nos encontramos en este instante. ¿Y por qué es tan icónica? ¿Por qué es tan particular? Bueno, porque está llena de pantallas, está llena de publicidad que se encienden en la noche y se ven espectaculares. Además, es una intersección súper transitada de la ciudad. ¿Y por qué se llama Young Dundas Square? Bueno, porque es sencillamente el nombre de las dos calles que le hacen intersección. La calle Dundas y la calle Young. Así que no hay mucha explicación, por eso se llama así. Y es un lugar donde la gente viene a tomarse fotos, a pasarse un rico rato, a estar allí en esas fuentecitas que se encuentran detrás de nosotros. ¿Y a qué te recuerda esto? A Nueva York, ¿verdad? Te recuerda al Times Square. Yo siento que si Nueva York y Toronto tuvieran similitudes, justamente el Young Dundas Square es el Times Square de esta ciudad. Hey, pero aprovechando que estoy acá en el Dundas Square, que es uno de los lugares más visitados por todos los turistas acá en Toronto, quiero aprovecharte para hablarte de Surfshark, que es el mejor VPN que existe en la actualidad. Estoy seguro que será súper útil en tu vida y ellos son los patrocinantes de este video. Pero, si por casualidad no sabes qué es un VPN, un VPN es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad muy útil, sobre todo cuando nos estamos conectando a una red pública Wi-Fi, como por ejemplo las que podemos encontrar en una plaza como esta, en un aeropuerto o un café. Recuerda que en estos lugares pueden estar personas malintencionadas y que sin un VPN pueden robarnos nuestra información a través del Wi-Fi. Además, nos permite ver contenido de Netflix, Disney+, Amazon Prime TV y cualquier otra plataforma que se te ocurra y esté bloqueada en nuestros países. Algo único de Surfshark es que al afiliarte puedes utilizar tu mismo usuario en la computadora, tablet, tu teléfono celular, inclusive en todos los dispositivos a la misma vez. Si estás interesado, el servicio mensual de Surfshark cuesta $12.95, pero si estás viendo este video, puedes utilizar el enlace que se encuentra en la cajita de descripción y podrás disfrutar de un descuento del 83%. Y así solo pagarás $2.21 al mes, además de poder disfrutar tres meses extra completamente gratis. Para que disfrutes esta promoción, puedes utilizar el promo code Alejandro o simplemente puedes ir directamente al enlace que se encuentra en la cajita de descripción de este video. Bueno, y ya que estamos acá en el Dondas Square, un siguiente plan que yo te puedo recomendar es que entres al Eton Center. ¿Qué es el Eton Center? Primero que todo es un gigantesco centro comercial. Tiene todas las tiendas que ya vamos a revisar. También es un centro gigantesco de oficinas. Tiene dos torres enormes donde la gente viene a trabajar. Y lo más interesante es que el Eton Center se conecta con el PATH. ¿Qué es el PATH? Es la red subterránea de la ciudad que sirve cuando la gente en Toronto se está muriendo de frío, no tenga que salir a la superficie y pueda continuar su vida cotidiana sin ningún problema. El PATH es considerado una de las ciudades subterráneas más grandes del mundo. Y obviamente en verano también funciona. Así que vamos a conocerlo. Bueno, el Eton Center se acaba justamente en esta puerta que estamos atravesando en este momento. ¿Por qué? Porque tiene una conexión subterránea con el metro de la ciudad, en este caso con la estación Queen. Y así de sencillo, toda la ciudad se interconecta por debajo a través de la red subterránea. Mira, aquí está Víctor otra vez. Hola, ¿qué tal? Así que tú tienes dos opciones. Por ejemplo, montarte en el metro o seguir conectándote a través del PATH en esa otra puerta con otro centro comercial. Todo esto es el mapa del PATH, que es la red subterránea de Toronto. Todo esto es el Eton Center. Y nosotros estamos a punto de cruzar al Hudson Bay, que es otro centro comercial. Y como lo ves acá exactamente, está la estación del subterráneo de la estación Queen. Aquí claramente ves toda la línea del metro que rodea el centro de Toronto. Y todo esto son centros comerciales que se conectan por la parte interna de la ciudad, por debajo, sin tener que salir a la superficie. Para mí esto es alucinante y ratifica que Toronto tiene una de las redes subterráneas más grandes del mundo. Sumamente necesaria porque en esta ciudad, cuando hace frío, no provoca salir para la superficie en ningún momento. Entonces nosotros estamos acá en Eton Center. Estamos a punto de entrar a Hudson Bay, que se conecta con esto, con esto, con esto. Y llegamos al City Hall, que fue donde comenzamos este video, sin tener que salir a la superficie. Así que para mostrarte nada más un poquito de lo que te estoy hablando, vamos a entrar a otro centro comercial. Aquí está la placa Toronto Eton Center, que conecta con el Hudson Bay Company. ¡Vamos! Y así de sencillo entramos a otro centro comercial, pero por debajo de la tierra. Este concepto me encanta. Un plan imperdible en esta ciudad es ir hacia la Toronto Island. Y eso solamente es posible a través del ferry o a través de un taxi. Un taxi que te va a llevar por el lago. Dicen que si tú quieres ver una increíble vista de Toronto, solamente es posible haciendo este paseo. Ya está a punto de zarpar este barco y vamos a disfrutar de esa vista que tanto nos prometieron. ¡Suscríbete! 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 Bueno, allá se está regresando el ferry a la ciudad con todas las personas que estaban acá en la isla. Y te quiero contar qué cosas puedes hacer acá en el Toronto Island Park. Esencialmente, si podemos comparar a esta ciudad con Nueva York, este es como el Central Park. Acá puedes hacer de todo, fíjate. Puedes montar bicicleta, inclusive hasta tiene playa. Sí, en verano la gente prefiere venirse para acá a tomar sol, a relajarse en la arena. Porque como te podrás imaginar, acá en Toronto no hay mar, no hay océano. Pero el lago lo parece y te puedes bañar en él. En este caso, en este recorrido que estamos haciendo, no vamos a ir para la playa. Pero sí te voy a mostrar un lugar que no puedes dejar de visitar. Yo he conocido muchas ciudades del mundo. Y déjame decirte que en esta aventura que apenas está comenzando recorriendo esta ciudad, hay pocas que hacen robarte el corazón. Hay pocas que te provocan un suspiro. Y dime si esta vista que se encuentra detrás de nosotros, desde el Toronto Island, frente a la ciudad, no hace que se te acelere el corazón. No hace que tú digas, wow, impresionante. También quiero agradecer la compañía de César, quien es un fotógrafo local. Hola César. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, miembro de la comunidad de este canal. Si no me sigues por allá, hazlo ya mismo, arroba Oscar Alejandro. César me dijo, Oscar, quiero acompañarte a grabar el video que estás haciendo en Toronto. Y le dije, claro que sí. Y aparte es fotógrafo, así que impresionante. Te voy a decir que tienes que ir ya mismo a mi Instagram, arroba Oscar Alejandro, para que veas las fotos que César me tomó justamente en este lugar. Cuando vayas de regreso a la ciudad, hay varias opciones de taxis. Hay una que se llama Pirate Taxi, el taxi pirata. ¡Qué miedo! Y está esta otra que se llama el Water Taxi. Nosotros en este momento estamos a bordo del Black Sam. Y está esta otra que está llegando que se llama el T-Dot Water Taxi. ¡Ay, para todos los gustos! En aproximadamente 5 minutos hemos cruzado de la isla nuevamente a la ciudad en nuestro taxi pirata. Muchas gracias al taxi pirata que te puede cruzar en tan solo 10 dólares canadienses. Como te puedes imaginar, Toronto es una ciudad que está preparada para vivir bajo tierra porque gran parte del año hacen temperaturas extremas bajo cero. Y justamente eso es lo que te quiero mostrar en este momento porque vamos a entrar al sistema subterráneo del metro. Justamente acá en el Union Station coinciden todas las líneas de metro y ferrocarril que alimentan a Toronto. Por ejemplo, está el GO, que son los trenes de cercanías. Está el VIA, que son los trenes que puedes agarrar para el resto del país. Está el Subway, que es justamente lo que venimos a agarrar. El PATH. Y está el Union Pearson, que es la línea que te lleva al aeropuerto. Yo no sé tú, pero a mí me encantan los sistemas subterráneos, los sistemas de transporte público, el metro. Y vamos a utilizarlo por primera vez. En este caso hay que comprar lo que llevan acá en Toronto, una PrestoCard. Tenemos aquí esta maquinita y le damos a New Card. La tarjeta ya te está diciendo que cuesta 6 dólares canadienses. Le vamos a poner 5 dólares, que es lo que cuesta un ride, un trayecto de un solo sentido. Y listo. ¡Tarán! ¡Guau! Mira, la tarjeta Presto es de color negro y dice Metrolinx. Está súper cool. Primera vez que veo una tarjeta de transporte público acá en Toronto. Así que ya estamos listos, ¿verdad? Para montarnos. Venga, acompáñame. Exactamente, nosotros estamos acá en Union y vamos hacia la siguiente estación que se llama San Andrew. ¡Guau! Primero te puedo decir que me encanta que es uno de esos vagones como que se ven infinitos, están conectados todos unos con el otro y se ve inclusive hasta allá al fondo. ¡Guau! Me encanta. ¡Guau! Me estaba comentando acá César que el valor de esos 5 dólares que acabamos de pagar por la ruta tiene 2 horas y media de validez. Así que a pesar de que nosotros vayamos ahorita a la estación San Andrew para comer algo que ya te voy a mostrar, más nos vale que comamos rápido, ¿verdad? Bueno, es hora del almuerzo. Quiero confesarte que hace bastante hambre y si estamos conociendo una ciudad, evidentemente hay que probar su comida típica. Y César me ha traído a este lugar que se llama Smog's Putinerie. Es una putinerie. Espero que, por favor, no le busques otros similares a esta palabra porque acá en esta putinerie venden esta comida típica que se llama el putín. ¿Qué es el putín? Esencialmente es como un bowl de papitas fritas, de french fries, al que le ponen queso y le ponen como gravy. Entre las tantas variedades de putín que podemos encontrar en este lugar, pues hemos pedido la tradicional. ¿A qué sabrá? Vamos a ligarlo un poquito, está bastante caliente. No sé si se puede ver en cámara, pero está saliendo el humo de lo caliente que está. Pero antes de probarlo, por favor, no quiero dejar de recordarte que si te está gustando este video, dale me gusta con la manito ahí en la parte de abajo para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y lo más importante, recuerda que estamos por llegar al millón de suscriptores acá en YouTube y solamente cuento con tu apoyo. Y la mejor manera de apoyarme es que te suscribas a este canal en el botoncito rojo que está saliendo ahí en la parte de abajo de este video. Acuérdate de hacerlo ahora, lo más importante es que es gratis. Y dicho esto, ahora sí, tenemos el putín. Uno, dos y... Está rico. Lo que más me llama la atención es que esto sea como la comida principal, ¿verdad? Porque las papitas fritas siempre son como el acompañante de una hamburguesa, por ejemplo. Está rico, es la comida típica canadiense, así que yo te puedo decir que buen provecho. Creo que tanto tú como yo estábamos muy emocionados por el próximo lugar que vamos a conocer y evidentemente es la torre más alta de toda Canadá, que es la Sea End Tower, que se encuentra justamente acá frente a la bahía. Y para esta ocasión me está acompañando mi amigo Víctor Sandoval, que tenía años que no veía desde Valencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento porque nos estamos reencontrando y me vas a acompañar para esta importante visita. Claro, cómo no, vámonos. Bueno, estamos entrando y como dato interesante, la entrada a la Sea End Tower cuesta 45 dólares canadienses, así que para que tengas eso en tu presupuesto. Me ha animado mucho la atención según lo que me dice mi amigo Víctor, que es que el acceso a la torre SN está bastante libre, o sea, no hay muchas personas para hacer cola. No, es que de hecho estuvo cerrado casi todo el tiempo de COVID, abrió recientemente, probablemente menos de un mes. Así es, así que me siento sumamente afortunado de que esta reapertura de Canadá hayan decidido abrir la torre SN. Así que puedes pasear y conocer todo esto y no te vas a tardar absolutamente nada. Bueno, ya estamos arriba y siento que hay como muchas experiencias que puedes vivir acá. Por ejemplo, una de las primeras más impresionantes, mira, literalmente estás caminando sobre cristal y estás ¡guau! No, 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 no. Míralo con tus propios ojos. Me voy a sentar para que veas la experiencia. ¡Guau! No, 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 no se puede ver para abajo. Yo creo que el truco de ponerse aquí es exactamente no realizar ni pensar de que qué pasaría si el vidrio se quebrara, porque literalmente caerías y tu vida acabaría. Las manos me sudan un poquito. ¿A ti no? Un poquito, un poquito, ¿verdad? Bastante, bastante alto. Vamos a acostarnos. ¡Guau! ¡Ah! Y mira, si subes la mirada, ahí estoy. Ahí me ves. ¡Eh! Ahí está Víctor. Ahí estamos nosotros. Y abajo están como más de 100 pisos de altura por debajo de nosotros. No apto para cardíacos. Sin embargo, claramente no hay nada de qué preocuparse, porque justamente ahí en la parte de atrás, en la pared, sale la información de cuánto soporta este vidrio hacia el infinito. Mira, por ejemplo, 3.5 veces una orca, 35 alces, 41 osos colares, 380 lobos árticos, 1,091 castores. No sale cuántos seres humanos soportaría este vidrio, pero yo supongo que son bastantes. Estoy sobre un vidrio transparente y por debajo de mí hay más de 100 pisos en el que yo no quiero pensar qué pasaría si esto se quebrara. Ah, una locura. Bueno, cuando llegas al siguiente piso, te encuentras con esta vista 360 de la ciudad, porque arriba el asiento es como redondo. Ahí vemos, de frente a nosotros, el lago. Hacia abajo tienes la principal estación de trenes de la ciudad. Y este lago es tan grande que literalmente parece el mar. Ahora, esta es la vista como sur de la ciudad. Ahí está Víctor aquí acompañándome. ¿Qué pasaría si le damos como una vuelta a este círculo? Vemos evidentemente otra vista más interesante, que es la del downtown de la ciudad. Un dato importantísimo. En el tercer piso está el popular restaurante 360. Pero para poder llegar a él hay que tener una reservación que no está incluida en los 45 dólares de la entrada para llegar hasta acá arriba. Así que en este momento ya sabes que nosotros no vamos a poder subir hasta allá, pero quería comentártelo para que sepas que también tienes esa opción. Bueno, está cayendo la noche y aquí Víctor me ha traído a un lugar que yo te quiero presentar y es el barrio de Church and Wesley. Se llama así porque está entre las intersecciones de la calle Church and Wesley, pero oficialmente se le conoce como el barrio gay de la ciudad, el barrio de la comunidad LGBT. Acá no solamente puedes encontrar restaurantes, bares, sino también todo tipo de negocios. Por ejemplo, también hay peluquerías, hay escuelas, hay un Starbucks, por ejemplo. Hay una tienda de marihuana. Hay también un banco, hay una pizzería, hay una tienda de juguetes. Es un lugar donde puedes encontrar de todo para pasarla bien. Y evidentemente hemos decidido venir para acá porque ya hay bares reabiertos en esta nueva normalidad acá en Toronto y nos parece un lugar en el que definitivamente tenemos que venir para comenzar la noche. Son aproximadamente las 11 de la noche y quería traerte de regreso acá al Dundas Square porque según me dijeron, en la época antes del COVID, esta plaza estaba llena, llena, llena de personas. Era el Times Square por acá de Toronto. Y por lo visto, está un poco vacía. Quiero que lo compruebes con tus propios ojos. Tú que vives acá en Canadá, tú que vives acá en Toronto, por favor, quiero que lo comentes. ¿Está igual? ¿Le falta gente o esto es así? Sin embargo, falte gente o no, te quiero contar que este lugar se siente increíblemente bien. Está lleno de energía, de buena vibra y representa a una ciudad que tiene muchísimas cosas que contar y que quiere que tú la visites. Estoy seguro que me han faltado muchísimas cosas que conocer acá en la ciudad más grande de Canadá, pero como te puedes imaginar, obviamente es un lugar tan grande que faltarían días para conocerla por completo. Yo lo único que te puedo decir es que después de haberla recorrido, de transitar sus calles, de olerla, de probarla, de sentirla, me han quedado muchísimas ganas de volver aquí millones de veces. Canadá, tienes una ciudad increíble que me ha dejado enamorado. Si has llegado hasta esta parte del video, por favor, no dudes en darle me gusta con la manito ahí en la parte de abajo y por favor, seguirme en Instagram, arroba Oscar Alejandro. Y también, si por casualidad aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a este canal ahí en el botoncito rojo porque recuerda que estamos próximos a llegar al millón acá en YouTube. Yo soy Oscar Alejandro y desde aquí, desde el Dundes Square en Toronto, yo te digo que será hasta la próxima aventura. Gracias.